¡Muy buenas youtubers! Aquí Batman estuvo aquí. Hoy vamos a hablar sobre el mundo cinematográfico de DC. ¿Ya vieron? El mundo cinematográfico de Marvel, ahora de DC. Pues la primera película que inicia este mundo cinematográfico es El Hombre de Acero. Porque la trilogía de Batman y Linterna Verde pues solo fueron como películas aleatorias pero ninguna conclusión. Este ya trae todo el plan ya concreto. La primera película fue El Hombre de Acero. Su lanzamiento fue el 14 de junio de 2013. Dirigida por Zack Snyder. Digamos que esta película es sobre los inicios de Superman. Y pues refleja como lo de que pasa en Krypton, después se va a la Tierra, después ta, 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 ta. Digamos que la película es muy buena. Tiene buenos efectos, buena trama y buenas cosas. Después seguiría Batman v Superman, El origen de la justicia. Otra vez dirigida por Zack Snyder. Que se estrenó el 25 de marzo de 2016. Digamos que esta película ya es la segunda película para lo que viene siendo el inicio del mundo cinematográfico. Digamos que esta película ya enfoca mucho después de los acontecimientos de El Hombre de Acero. Vemos que Superman todavía tiene estas dudas si es de la Tierra, si no sé qué, si puede ayudar, si no. Y Batman pues ya es ya más viejito, se podría decir, ya más maduro. Ya lucha, ya puede incluso hasta matar a la gente. Ya no le importa nada. Y pues ese es como el debate que se está haciendo en Batman v Superman. La película sí es muy buena. Y pues gracias a esto ya tenemos todo el plan concreto de lo que viene siendo el futuro y el pasado. Luego seguiría una película un poquito más, digamos, alejada a la historia. Que sería Switch as the Squad. Su fecha de lanzamiento es el 5 de agosto de 2016. Digamos que esta película es dirigida por David Ayer. La película pues, digamos que esta película es un poquito distinta. Ya que pues vamos a enfocarnos en los villanos de Switch as the Squad. Y estos villanos también hacen parte de Batman. Por eso Batman aparece en algunas escenas del trailer. Digamos que esta película pues relata los inicios del Joker. Y también de Harley Quinn. Y cómo se debaten estos dos en el desarrollo de la película. Y ya. De pronto se pueden pegar en algún momento con Batman v Superman. Pero toca esperar. No sé, no sé qué pueda saber de esta película. Bueno, después seguiría. Ya descansaríamos hasta 2017. Para ver Mujer Maravilla. Esta película se estrena en 2 de junio de 2017. Dirigida por Patty Jenkins. Digamos que esta película ya es los inicios de la Mujer Maravilla. Y se va a... Ya más a fondo esta... Ya se va a entender más a fondo esta Mujer Maravilla. Y sobre todo, obviamente ya se va a unir con Batman v Superman. Ya que en Batman v Superman aparece pero no se saben los orígenes. Pero aquí ya se saben los orígenes. Después ya en 17 de noviembre de 2017. Lo que todos estamos esperando que sería la Liga de la Justicia. Dirigida por Zack Snyder. Ya estamos en el presente. Ya Superman como murió. Entonces Batman toma como la idea de unir a todos estos superhéroes. Todos estos metahumanos. Digamos que ya toda la unión se conforma para vencer a un villano común. Que supuestamente sería Darkseid que vendría de Apokolips. Pero en esta película, más que todo en esta primera parte de la Liga de la Justicia. Solo va a haber un villano. Un villano distinto a Darkseid. Después en la segunda parte ya habrá... Más cosas y ya entraría Darkseid. Luego descansaríamos esta fecha y seguiríamos a 2018. El 23 de marzo de 2018 ya se estrena Flash. Digamos que esta película ya nos vamos a situar más a fondo de que va a Flash. De que va la historia, los inicios y todo este desarrollo. Dirigida por Rick Famelo. Algo así. Digamos que esta película pues va a conectarse con Batman v Superman. Porque en Batman v Superman solo vimos algunas partes de Flash. No vimos nada más. Aquí la película se va a relatar solo los inicios de Flash. Luego seguiríamos el 27 de julio de 2018 con Aquaman. Aquaman dirigida por James Wan. Digamos Aquaman, los inicios de Aquaman y todo eso. Y se va a pegar a Batman v Superman. Se va a conectar con Batman v Superman. Es los inicios de Aquaman, sus culturas, bueno, sus cosas ahí. Pero sería bueno saber todas estas historias, ¿no? Luego el 5 de octubre de 2018 hay una película de superhéroes posiblemente animada. Pero no hay director, no hay nada, no hay postproducción, no hay nada. De nada. Solo dicen que la fecha es ahí y dicen que va a ser una película de superhéroes. ¿Quién sabe? Luego descansaríamos a 2019. El 5 de abril se estrenaría Shazam. Dirigida por una persona que no se sabe todavía. Pero se supone que es en esa fecha. Digamos que Shazam, los orígenes de Shazam es algo raro. Digamos que él es un niño que descubre la hechicería y todo esto. Y después él se transforma en Shazam. Que Shazam sería alguien más adulto. Digamos que de niño tendría como 14 o 15 años. Y después cuando grita Shazam se convertiría en un adulto de 30 o 29 o 28 años. Y sería, bueno, chévere que lo incluyera. Ya en la Liga de la Justicia 2 que se estrenaría en 14 de junio de 2019. Ya que es la segunda parte. Dirigida por Zack Snyder. Digamos que la película ya ha desarrollado su momento desde Liga de la Justicia parte 1. Y todos quedamos con esas ansias de más. Y ya entraría pues Shazam. Ya entraría otros personajes. Y pues digamos que esta película ya entraría a lo que es Darkseid. Y la conclusión final de la Liga de la Justicia. Y ya aquí ya serían los superhéroes más poderosos del planeta. Sí. Luego seguiría en el 1 de noviembre de ese mismo año, 2019. Se estrenaría otra película de superhéroes posiblemente animada también. Pero no hay director, no hay producción, no hay nada de nada. ¿Sí? Entonces no se sabe nada. Entonces toca esperar a ver cómo nos va. Luego descansaríamos hasta 2020. El 3 de abril de 2020 se estrenaría Cyborg. Toda la historia de Cyborg y toda esta conclusión. Todos los inicios, todo el desenlace. Hasta conectarse con Batman v Superman. Porque en Batman v Superman vimos alguito de Cyborg. Pero no sabemos nada de nada. Esta película no está dirigida todavía por nadie. Tampoco está producida por nadie. Nadie sabe qué va a ser. Pero se va a estrenar en el 2020. Ahora la película del año. No mentiras. Linterna Verde Corpse se estrenará el 19 de junio de 2020. Ya sabemos la desilusión del primer Linterna Verde que no fue como los espectadores se inspiraban. Así que comenzaron con este nuevo proyecto llamado Linterna Verde Corpse. No hay director, no hay productor, no hay nada. Pero se estrenará en 2020. Toca esperar a ver qué nos sale. Posiblemente sea Hal Jordan. Luego tendríamos una película sin fecha. Que sería Batman. Es Batman solo. Sin especificar, no sé. De pronto sea en el 2018. Es una suposición que yo hago. Pues obviamente Batman todo va a ser los orígenes. O si no van a ser los orígenes van a ser como partes de algunas cosas. Es posible que aparezcan cosas de Arkham Asylum. Como en el juego de Arkham Asylum. Y va a haber un resto de villanos. Obviamente Batman va a ser Ben Affleck. Continúa todo esto. Y pues toca esperar. A ver qué nos dicen. Y pues nada. Nada pues suscríbanse a mi canal. Ya saben comenten. Y me cuentan si les gustó. Y pues nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.